Muy buenas, muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de cuando estén viendo este video pues bienvenidos una vez más a una previa más de un auténtico partidazo un partido que ya se conocen bastante bien estos dos entre los Buffalo Bills y los Kansas City Chiefs y pues por supuesto para hablar de los Buffalo Bills ¿Quién otro? Si no es mi amigo Edu Vallejo, ¿cómo estás Edu? Muy buenas noches Íñigo, a todos nuestros fieles escuchantes y televidentes a toda la Bills Mafia, esperando este partido con avidez con ganas de ver qué ocurre, es el último turno el cuarto partido de esta ronda divisional así que vamos a ver cuáles son los entresijos del Buffalo Bills frente a Kansas City Chiefs Y bueno, los campeones de la americana los Kansas City Chiefs están perfectamente bien representados por Luis Pérez Plá, ¿cómo estás Luis? Bien, muy bien Excelente, pues un partidazo como les comentaba yo creo que un par de equipos que se enfrentaron en el Championship del año pasado, se conocen bien en términos generales ha habido cambios, sobre todo del lado de la línea ofensiva por supuesto de los Chiefs algunas incorporaciones nuevas, los rookies, los normales pero bueno, esta defensiva de los Bills que la hemos platicado un montón de veces de ella que hay mucha rotación en la línea defensiva que los mantiene frescos Leslie Fraser creo que ha hecho un magnífico trabajo y por eso está siendo uno de los grandes candidatos para ser Head Coach el siguiente año resolvieron el asunto del Pass Rush Mika Hyde el otro día hizo una jugada impresionante la secundaria está muy bien a pesar de la salida de Tredewis White de la lesión de Tredewis White están funcionando muy bien la defensiva es un es un punto pues muy bueno de la parte de la Bills Mafia por supuesto comandada por Leslie Fraser y bueno, están en magnífico momento, ¿no Edu? Sí, mucho se comentó, se habló de que en ese draft Brandon Bean apostó por las dos primeras rondas fueron para Head Rush sin ningún tipo de dudas era el eslabón más débil de la cadena defensiva de los Bills no se metía presión prácticamente a la ofensiva rival y bueno, se reclutaron tanto a Gregory Rousseau como a Carlos Bugui Bajan en las dos primeras rondas y la verdad que teniendo en cuenta que el año anterior en segunda ronda se reclutó a J.P. Nessa pues la verdad que junto con F. Obada más los dos veteranos como son Addison y R. Hughes pues la verdad que se está conseguiendo más además que ha vuelto a estar Lodule Lake del up-out que hizo el año pasado pues este front sinceramente está haciendo las cosas muy bien está excediendo mucha presión cosa que el año pasado era imposible el atacar al quarterback rival y sobre todo lo que te has comentado la premisa del Slip Fraser es realmente no tenemos tanta calidad no tenemos un espectacular rusher pero si tenemos chicos que pueden ser muchos así que vamos a ir rotando constantemente teniéndolo fresco y esa ha sido la base estamos hablando que que rotan en torno a a nueve jugadores en la posición y así están constantemente frescos intentando meter ejercer la máxima presión Ed Oliver ha pegado un un subidón con la llegada de Thor Lodule Lake creo que le ha ayudado mucho y luego sinceramente Rousseau creo que Rousseau ha sido una gran ronda yo creo que bajó muchísimo en su drag stock debido a ese up out el último año y la verdad que encontrárselo en el pick 30 fue un auténtico chollo en ese sentido lo ha hecho muy bien de hecho su mejor partido creo que tú lo puedes recordar Luis fue precisamente contra los Chiefs en temporada regular que hizo un partidazo tremendo ha sido el mejor partido de este año y luego las dudas vienen sobre todo del lado de los linebackers aunque me ha cerrado la boca Tremaine Edmonds que en los tres últimos partidos está jugando bastante bien creo que a la hora de parar la carrera tiene muchos problemas de lectura el año pasado Mahomes le hizo absolutamente todo lo que quiso y más y bueno vamos a ver realmente si esa evolución se ve ahora porque viene la hora de la verdad el momento en el que en el que Tremaine Edmonds tiene que ser ese ese middle linebacker que que es el jefe la Dalit de todo lo que es lo que es el ese front seven Milano lo hace muy bien Milano ya sabemos que que hace mucho mejor a Tremaine Edmonds siempre sus fallos los los ejecuta él ¿no? los ayuda Johnson pues Taron Johnson pues la verdad que que también está a un nivel excelente y que decir de la secundaria ¿no? lo que tú comentabas 3D View White baja hace poco hace 4 o 5 días cumplió los 27 años si no recuerdo mal pero le quieren le quieren regalar otra victoria ¿no? en un partido en el que él era fundamental ¿no? pero sinceramente creo que Dane Jackson está a un nivel impresionante creo que ya es el connevar 2 para el año que viene Levi Wallace tiene más problemas pero pero Dane Jackson es que la forma de placar como como lee ¿no? como lo agresivo que es las buenas manos que tiene a mí me me está resultando ya el año pasado cuando jugó lo poquito que jugó dejó destellos y este año sinceramente creo que se ha hecho acreedor ya al hacer la pareja de baile ¿no? de White cuando vuelva ¿no? ya para la temporada que viene y con respecto a los safeties pues estamos hablando que que tienen categoría All Pro tanto Mika Hyde como Jordan Poyer están a un nivel espectacular hay que hablar ¿no? otra vez más ¿no? de esa grandísima recepción que es una obra de arte ¿no? hecha ¿no? esa grandísima interceptación del otro día ¿no? a Mac Jones pero bueno lo que estamos hablando es decir ahora lo comentará Luis pero es que esta ofensiva de los Kansas City Chiefs puede hacer muchísimo ¿no? y ya nos ganó y ya nos ganó la temporada pasada en el partido de liga regular en Buffalo corriendo el partido del championship fue Andy Reid estuvo a un nivel descomunal nos dio un baño en todos los sentidos al staff técnico y y esa versatilidad de lo que es el juego aéreo de los chips pues puede ser la criptonita para esta defensa que aparentemente está funcionando muy bien así que ahora hablaremos de los posibles matchups y demás pero esta por así decirlo el estado de la nación de la defensa de los Bills Sí, tremendo y conocemos muy bien esta ofensiva que ahora la semana pasada nos presentó algunos otros jugadores que algunos no conocían completamente Pringle creo que está en un buen nivel por supuesto conocemos muy bien a Travis Kelsey a Tariq Hill Clive Edwards parece que regresa de la lesión Jared McKinnon tuvo un partidazo impresionante con muchas yardas tanto terrestres como aéreas entonces puede funcionar como un third down back Mahomes es muy bueno para encontrar las espaldas de los linebackers en este caso encontrar este ese pequeño punto punto flaco de la defensiva de los Bills como bien comentaba Edu pero bueno conocemos muy bien esta ofensiva que el otro día a los Steelers que no es una mala defensiva hicieron absolutamente lo que quisieron ¿no Luis? Sí a ver es que claro ha dicho muchas cosas el compañero y se me van quedando ahí muchas cosas que poder apuntar yo creo que evidentemente la defensa de Búfalo es muy buena es es una de las cosas que nos da miedo a nosotros de hecho en el partido de la liga regular nos dejó tres puntos puede ser una barbaridad yo creo que sí que funciona muy bien hay que ver el uso de todas esas herramientas que han comentado el uso específico que se tiene por ejemplo cuando hablabas de los dos safeties que evidentemente son top máximo digamos hay que ver qué hace con esos dos safeties ¿no? porque la mayoría de equipos desde sobre todo a finales de la temporada pasada y principios de esta temporada a Kansas City le han jugado con dos safeties muy 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 profundos entonces hay que ver si Búfalo coloca sus safeties muy 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 profundos porque esa línea de la embakers que quizás es un punto un poco más flojo quedaría un poco más descubierta y ese juego intermedio de las rutas surfadas de Pringle o de Hill o incluso de Travis Piercy quedaría bastante favorable para nosotros ¿no? si tira un poquito adelante los safeties pues entonces se puede buscar la espalda con con ese tercer nivel que ya vimos que Mahomes vuelve a estar un poco más fino en esos pasos al tercer nivel que nos había tenido unos unas semanas así un poco erráticas y parece que vuelve a estar con confianza para ejecutarlo de hecho hubo un par de pasos en touchdown contra Pittsburgh creo que uno era con Pringle y el otro era con Hill a la esquinita en la segunda pilona dentro de la zona de notación de pasos que el balón vuela a 30 yardas que eso son de precisión ya quirúrgica y nos relaja un poco a los aficionados de Kansas City que estábamos un poco evitativos con el tema y creo que si Buffalo tendrá esa duda ¿no? de si echar los safeties para atrás como nos ha hecho todo el mundo o de si encerrar un poquito el espacio y ayudar a los linebackers ahí esa presión del rush que comentaba también es muy importante ¿no? porque todos los equipos que nos han jugado así con dos safeties muy profundos lo han hecho porque solo atacan a la línea con cuatro hombres máximo entonces si la presión con cuatro hombres máximo es suficiente como para incomodar a Patrick Mahomes y generar un poquito un poco sucio y obligarle a tirar la pelota a soltar la pelota rápido entonces es efectiva entonces es efectivo ese juego de los dos safeties profundos pero si esa presión de cuatro hombres no es suficiente y tienes que añadir paquetes de bleach extras o simplemente no los añades porque no te atreves porque Mahomes es un gran lector de esos bleach extras y suele aprovechar el agujero que dejas si no es suficiente ese rush entonces estás jodido la verdad porque por ejemplo Pittsburgh que no es una piedra de toque para analizar muchas cosas porque no es un equipo comparable al agujero sí que la defensa y especialmente el rush es uno de sus puntos fuertes de hecho no olvidemos que tiene ahí al hombre que ha batido el récord de sacs esta temporada y sin embargo no hizo especial daño si es verdad que el primer cuarto maniató bastante al ataque de Kansas City pero enseguida se encontraron soluciones porque es un es un tema que ya llevamos un año arrastrando y que se pueden encontrar soluciones ha habido momentos en los que hemos estado encallados porque no se encontraba esa solución pero si hay en el en el libreto si hay la solución para eso la línea ofensiva de Kansas City yo creo que es su mejor arma de este año sobre todo con el con el en el Humphrey en 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 modo Dios casi porque no ha permitido creo que ha permitido solo una presión ningún en toda la temporada o sea una cosa que es un escándalo y en general la línea ofensiva ha funcionado muy bien ha aguantado a casi todo el mundo curiosamente excepto Bófalo en aquel partido de liga de liga regular pero era una fue una época un poquito mala un mes y medio dos meses que tampoco sé si nos podemos basar exactamente en eso para para catalogar a Kansas City como lo que es tampoco en la parte más espectacular ninguno somos tan tan guapos como nuestra foto de Facebook ni tan feos como nuestro un poco va por ahí la cosa yo creo que la ofensiva de Kansas City tiene los recursos creo que sí que jugará con la carrera incluso decís lo de Edward Scheller que puede que llegue yo creo que Andy Reid empezamos a ver que no confía tanto en Edward Scheller que le gusta más el juego de Daniel Williams que es fuerte y potente por ejemplo y la entrada en McKinnon ha sido la verdad muy buena lleva dos o tres partidos entrando en juego y haciendo muy buenos números y Edward Scheller es el segundo año y parece que se le dan oportunidades se le dan oportunidades y no acaba de explotar del todo pero sí que va a ser importante juego de carrera incluso juego de carrera de Patrick McCombs también que tiende a cuando las cosas se ponen complicadas tiende a salir por el exterior y le gusta también usar las piernas aunque estaba un poco más encosetado esta temporada pero no dudo que pueda usarlo también la verdad es que es un duelo es un duelo complicado complejo y ahora vamos a ir viendo las cositas pero pero hay varios hay varios enfrentamientos muy bonitos de ver ¿no? como esa DL contra esa OL esos safeties contra esos corredores en profundo con esos receptores en profundo hay varias cosas ahí muy chulas y lo de Kelsey ¿no? lo que te has comentado ¿no? detrás de los linebackers que ahí el Champions League nos mataste o sea Kelsey fue un arma de destrucción masiva Luis en el partido anterior yo creo que Andy Rete es un otro de los grandes duelos está en la banda ¿no? porque creo que tanto el uno como el otro son dos entrenadores muy buenos yo diría geniales porque tienen ese punto de genialidad donde sacar cosas extras y especiales que hacen que el juego sea realmente bonito tanto por la parte de Buffalo como como de Kansas City hay entrenadores muy buenos como por ejemplo Tomlin que es capaz de darle un rendimiento espectacular a una plantilla con la que seguramente la mayoría naufragaría pero el caso de Andy Rete y de este de McDermott es como más brillante es un tema de brillante entonces los dos son me parece son mentes privilegiadas y creo que vamos a ver un duelo ahí de eso de aprovechar esos agujeros pues si yo meto a Kessie en el sitio justo donde los linebackers a la espalda de ellos para aprovechar ese hueco y McDermott pues meterá hará que los linebackers se vayan con la carrera para dejar un poco la zona de atrás descubierta que el punto flojo de Kansas City quizás son los cornerbacks y si no tienen ayuda de los linebackers que están jugando un muy buen año sobre todo pues entonces vamos a aprovechar ese hueco y yo creo que esa partida de ajedrez va a ser muy interesante sí totalmente mencionabas lo de el center creed country desde mi punto de vista creo que fue un error no haberlo elegido como el all pro yo creo que tenía que haber sido el center del all pro el mejor center de la aunque sea rookie los rookies los rookies también valen por supuesto y vaya que lo sabe Edu y del lado de la ofensiva de los Bills pues muchos hombres en muy buen momento por supuesto Josh Allen por supuesto Dawson Knox sabemos muy mucho de la calidad de Stefan Dix Isaiah McKenzie el otro día tuvo un partido muy 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 interesante Emmanuel Sanders esa suma de veteranía muy importante Devin Singletary que está en un grandísimo también momento ayudando ahí en el juego de carrera la offensive line que está en creo que en el mejor momento de la temporada la verdad es que la ofensiva parece que está caminando como como relojito suizo no sí es curioso lo que comentaba Luis porque realmente creo que la mejor línea que tenemos en el ataque sin ningún tipo de duda es la línea ofensiva es decir las cinco últimas semanas que lleva esta ofensiva desde que Brian Dable y el coordinador de línea ofensiva apostaron por Bates por Ryan Bates ha cambiado radicalmente estamos hablando que esa guardia pretoriana de Josh Allen está a un nivel descomunal de hecho en los cinco últimos partidos si no recuerdo mal el tiempo que ha tenido Allen para pensar para diseccionar cada defensa rival viene de la evolución de esta línea ofensiva que creo que ha sido la mejora de la carrera todo viene derivado por ahí de hecho el otro día el partido perfecto los siete drives siete touchdown vienen de eso de que Dawkins de que Williams de que Morse de que Spencer Brown de que el propio Tommy Doyle cuando entra están a un nivel óptimo entonces son seis jugadores que se están también rotando que están también jugando muy bien y sinceramente para mí es la clave ese click tras el partido de la nieve que tanto se dijo de esa derrota contra los Patriots y después ese partido en el que fue la primera parte peor de la temporada de Buffalo frente a los Buccaneers con esa segunda parte en la que se remontó se llegó al overtime creo que ahí ese fue el cambio radical a partir de ese momento la línea ofensiva ha funcionado el juego de carrera ha funcionado se ha equilibrado lo que tanto hemos dicho se hablaba de que Buffalo era un equipo unidimensional únicamente ataque por aire ataque por aire ataque por aire y lógicamente el ataque por aire pues lógicamente las defensas empiezan a leer y saben como por muy bueno que sea Joe Allen por muchos estiletes que tenga ofensivos pues lógicamente si tú sabes que va a pasar a pasar a pasar pues te despreocupas de la carrera y pones más gente en la caja entonces en este sentido todo viene de esa irrupción de ese buen juego de la línea ofensiva entonces Joe Allen pues está a un nivel también óptimo la verdad que está sabiendo leer muy bien las defensas rivales pasar en los tres niveles como él siempre ha hecho la capacidad que tiene para jugar en Scramble cuando él ve como Mahomes cuando ve un hueco pues aprovecha y martiriza las defensas rivales y con respecto a los receptores pues la verdad que la conexión que tiene con Dawson Knox es enorme qué decir de Estefan Diggs que realmente es el partido de la vida de Estefan Diggs llevamos un año pensando 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 en lo que ocurrió en ese Champions en el que prácticamente ni salimos y luego pues Gabriel Davis es una auténtica máquina en Redstone Isaiah McKenzie está a un nivel descomunal cuando se le encuentra y me queda Emmanuel Sanders que también y Cole Beasley que lógicamente son jugadores que es que cualquiera te puede hacer 100 yardas en este partido entonces una sinfonía que el otro día hizo su mejor pieza un partido perfecto del lado ofensivo y creo que también puede ser un duelo en el que sea tan igualado que los kickers tanto Harrison Basker como el propio Tyler Bass tengan mucho que decir así que del lado del ataque de Buffalo pues hay muchísimas piezas para hacer mucho daño a Kansas City y sobre todo lo que hemos dicho el problema que puede tener Kansas City con los cornerbacks y lógicamente pues ese matchup con Stephen Dix y no solamente con Stephen Dix también con Gabriel Davis o con Dawson Knox puede ser puede desequilibrar el partido totalmente también conocemos muy bien a la defensiva de Españolo lo platicabas la semana pasada Luis Chris Jones por fuera no funcionó pero llegó Melvin Ingram y solucionó bastantes cosas de la defensiva hacia la segunda mitad de la temporada como tal siempre siempre has comentado esa debilidad en los corners y bueno pues Bolton en un grandísimo nivel también buena calidad en los safeties creo medianamente creo que Matthew bien Sorensen no sé si tan bien pero bueno este por ser un poco benévolo de alguna manera creo que también es un punto flaco quizás de esa defensiva pero al final del día Españolo es un hombre muy inteligente y por game plan no para es un hombre que tiene la escuela de los Giants en la escuela de este de de las grandísimas defensas en esta NFL yo creo que Sorensen si lo vemos va a ser tipo espía a a Alec para azurrarle si se le ocurre salir y si no estará más Torquil creo con Matthew porque necesitamos gente rápida Smith es un gran cornerback yo creo que no es solo un buen cornerback sino que es un gran cornerback el problema es que solo tenemos uno y normalmente hay tres o cuatro personas que salen a recibir sobre todo en equipos tan ofensivos como Buffalo entonces por uno no haces nada por el lado de Smith prácticamente nadie busca nada ya probablemente va a salir menos en los números porque es que ya nadie busca nada por el lado de Smith pero por el lado de Ward y muchas veces acompañado por Sorensen que va a ayudarle porque entre los dos casi llegan a ser un jugador entre Ward y Sorensen entonces por ahí nos han hecho daño a veces yo tengo la sensación de que Andy Reid está preocupado por las firmas de Allen y probablemente le meterá a Sorensen ahí un poco de espía a ver si se le ocurre salir y recibe un galleto de este hombre descerebrado pues igual se lo piensa dos veces la siguiente ocasión para salir corriendo decías lo de Stefan Dix en aquel partido que cuando perdisteis se quedó dentro en el campo a ver la celebración de Kansas City con un gesto de de deportividad excelente por su parte y luego le preguntaron y dijo la próxima vez quiero ser yo el que esté aquí celebrando ¿no? sí y decía Luis Jones amigo Luis Jones conocido por todo el mundo decía Bill en inglés es factura ¿no? parece que se están cobrando las facturas se la cobraron a Petit a la cual le tenían varias facturas ahí y ahora está Esteban Dix que se quiere cobrar otra factura pendiente así que esperemos que no tenga razón Luis Jones y no sé cómo en esa factura porque la verdad es que como decía lleva todo el año esperando ese partido desde que se quedó ahí estoicamente a aguantar la fiesta de Kansas City yo yo tengo la sensación de que de que es muy difícil parar al ataque de Bújalo quizás si intento ser optimista pienso que después del partido que hizo contra Petri la semana pasada la regresión a la media normal es que no pueden volver a hacer lo mismo creo que ellos saben hizo el mejor rating de un quarterback en toda la historia en playoff o algo así o el segundo mejor después de uno de Petit humano una brutalidad una exageración 80% de efectividad una locura una locura entonces todo es tan perfecto que me parece que ya han gastado la mala GIL no creo que se repita dos veces una perfección tan exacta porque entonces ya se les den lombardias a la gente y que así se ahorran el sufrimiento de otra Super Bowl que no le deseo que la sufran como la sufrieron entonces como creo que lo normal sería que la regresión a la media fuera que no hicieran una cosa tan preciosa y tan perfecta pues por ahí bueno intento ser optimista más tácticamente y no tan divinamente hablando creo que Kansas City debería y creo que es una opción más o menos fiable debería padear la carrera hemos encontrado en Kansas City muchos equipos que juegan bien a la carrera pero que la abandonan demasiado rápido para mí bien yo me doy cuenta y ya me parece bien que lo hagan pero para los equipos que nos juegan mal porque y ahí depende del ataque la defensa de Kansas City dependerá del ataque de Kansas City el ataque ha estado un poco dubitativo si el ataque consigue meter puntos en el marcador la línea defensiva de Kansas City no solo está presionando bien al cuarto de la rival sin un número de sacs exagerado sino que le limita para tener que hacer el pase rápido y sobre todo está parando muy bien la carrera yo no sé lo que dicen los números y me dan un poco igual la sensación que yo tengo en el campo es que gran parte de los intentos de carrera de los equipos rivales son frenados incluso con pérdida de llardas entonces cuando tú has intentado la carrera unas cuantas veces y has perdido la oportunidad no tienes tantas opciones siempre se dice que sobre la carrera hay que insistir 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 pues igual contra Kansas City no tienes tanto tiempo para insistir insistir porque como hagas un drive de 3 y fuera y Kansas City te anote y luego vamos a insistir con la carrera y hagas otro drive de 3 y fuera y Kansas City te anote es que te están viendo 14 y ya sabemos que Kansas City en 5 minutos te mete 28 puntos que igual no pero lo puede ser es bastante infactible que eso ocurra entonces los equipos se olvidan rápido de la carrera y se convierten otra vez en unidimensionales y ese es un punto con el que Kansas City debería jugar para intentar generar un ataque de búfalo porque es un ataque tan completo tan estético tan que te puede salir por cualquier lado porque te funciona el tie-den porque te funciona la carrera porque te funcionan los receptores abiertos las rutas largas las puertas el pase este fuerte que tiene Joe Salen el misil este es indefendible ese brazo de cañón a mí me da igual que tiene un pase de 60 yardas porque va a tirar uno en todo el partido y si te lo comes te lo comes pero durante todo el partido está tirando pases indefendibles porque son tan fuertes el timing es tan preciso que es muy difícil de defender entonces lo único que puede hacer Kansas City es intentar convertir a búfalo en un equipo unidimensional le metemos un spy a Joe Salen para que no pueda correr venga una cosa eliminada le frenamos bien la carrera y le sacamos con ataques contundentes para que se tenga que olvidar de la carrera y se dedique a pasar venga otra cosa los linebackers los ponemos en la ayuda en profundo y que solo puedan hacer rutas cortas venga otra cosa eliminada entonces tenemos que tirar a búfalo hacia un camino que él no quiera hacer y esa es la única vía que sobre el papel es muy bonita pero que luego a Joe Salen en el campo claro pero es la única vía que yo veo para intentar tener un poquito la carrera de búfalo y luego nuestra mayor debilidad que era la carrera se ha convertido en nuestra mayor baza es decir hemos hablado multitud de veces en shotgun de que hay que correr de la manera más de la manera más ortodoxa o de la más heterodoxa y lo bueno es eso que es que búfalo corre de la manera más anormal es decir puede correr no con un punch por el interior sino que te puede hacer una jet switch que te puede hacer las jugadas de scramble del propio Allen pasese de una manera o de otra entonces eso es lo bonito lo bonito de la carrera esta que ha diseñado Brian D'Abel es que cuando la ha sacado pues lógicamente es muy difícil de parar en ese sentido ese es el asunto el juego de las emociones platicábamos de hacer el el pass rush a Patrick Mahomes solo con cuatro para mandarle más a cobertura y desesperarlo jugar con su mente jugar con la mente de Sean McDermott como bien lo ha dicho Luis tratando de pararle las los puntos importantes que esa es esa es la manera como Bill Belichick este ha parado grandísimas ofensivas ¿no? en muchísimos años que nos lo ha demostrado por más de 30 como coordinador defensivo y luego como como head coach entonces este juego de de head coaches es impresionante también con algunos coordinadores que conocemos muy bien un par del lado de los Bills Leslie Fraser y Brian Dable que están siendo muy buscados por otros equipos para ser head coaches del otro lado un Eric BNM que ya no está tan solicitado como otros años no le ha ido muy bien en las entrevistas por algo será Luis sabe algo y español que también lo conocemos muy bien entonces este juego táctico tan importante va a estar sumamente interesante y muy entretenido Sí y luego una cosa que yo le he comentado muchas veces que creo que es en la única en la que sí tenemos su prioridad sobre Kansas City que igual a ti se te sorprende Luis es el hecho de que todo el planteamiento de esta temporada se ha basado sobre el partido que se perdió en el Championship frente a Kansas City es decir la arenga que ha ido o las arengas que ha ido soltando San McDermott partido tras partido siempre tenía como foco como principio y como fin lo mal que se hizo en ese Championship frente a Kansas City entonces en ese sentido cualquier partido al final de cualquier partido siempre salía lo de Kansas City eso en el vestuario lo tienen a fuego es decir lo que has comentado lo de las facturas el partido soñado el partido soñado era en el Wild Card frente a los Patriots y lo que salió el siguiente equipo que se quería o sea no se quería que los Steelers os ganaran y coger a los Bengals que iba a ser más sencillo o aparentemente más sencillo no se quería los Chips se quería los Chips porque es lo que toca ahora lo que todo el mundo quiere es a los Chips y en el vestuario constantemente siempre esa arenga siempre esa motivación ese run run esa foto de Estefan Dix que se ha hecho viral eso está en la mente de los jugadores que querían este partido quizá antes de lo esperado porque lo suyo hubiera sido en el Championship pero bueno es lo que toca y creo que en el concepto Luis de hambre de hambre de tener hambre de querer ganar creo que los Chips o sea creo perdón creo que los Bills son superiores a los Chips no se tu como lo ves estoy de acuerdo contigo creo que en Cataluña hay una hay una expresión que es pancha contenta que es como tener el estomago contento cuando has comido ya y te has quedado como a gusto satisfecho esta expresión se utiliza para para la gente que sobre todo como metáfora deportiva para la gente que ya ha ganado cosas y como que no tiene el mismo punch siempre hay algunos personajes que no se les acaban un calambre pero en general normalmente una vez has conseguido una serie de cosas luego no tienes la misma el cuchillo entre los dientes para ir a tope yo no digo que canso así que no vaya a tope ni mucho pero va a ir a tope y todo lo que tú quieras es más puede que incluso a veces ese hambre que tiene el búfalo se le pueda girar en contra imagínate que el escenario de repente se pone 14 a 0 con un fómbolo o un retorno de un pan directo a touchdown y no sé qué y de repente te meten dos bombazos y psicológicamente te derrumbas porque todo aquello que habías construido de repente se convierte en fantasmas por lo tanto hay esa doble vertiente claro que puede ocurrir eso sí pero en principio yo tengo la sensación de que búfalo tiene esa cuenta pendiente y va a muerte con ella y Kansas City pues lleva tres finales de conferencias consecutivas y un poco se ha creído que está ahí arriba en la élite y que esto es el pan de cada día y nos olvidamos muy rápido de los años que hemos pasado abajo tragando barro y eso nos pasa a todos y olvidamos rápido de donde venimos y queremos ganar y queremos estar y volver a otra Super Bowl y volver a ganar otra y ser MVP y todo lo que tú quieras pero la sensación sí que es un poco diferente aparte yo tengo la sensación esta de que hoy en día búfalo es un equipo más maduro de Kansas City creo que la madurez de Kansas City llegó a su culmen puede que la mantenga o puede que el año que viene se fiche en dos e incluso se consiga una experiencia pero yo creo que el proceso de su vida normal de un equipo cogió su culmen probablemente entre la Super Bowl ganada y la otra la perdida ahí en medio ese fue el punto de madurez perfecto de Kansas City y a partir de ahí no es que vayamos hacia abajo porque hay una calidad impresionante pero sí que la subida de búfalo me parece yo veo a búfalo más fiable igual que Kansas City lo veo con un tope con un techo de explosividad espectacular por Tyree Hill por Travis Kelsey por Patrick Mahomes por toda esta gente y los veo en un punto muy 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 alto sí que como regular como fiable veo más a búfalo porque de Kansas City hemos tenido este año unas versiones algo feas y no hay que olvidarse de esas versiones algo feas sí que es verdad que fue al principio que fue una mala época pero luego la racha buena también ha coincidido con partidos de un nivel un poco más bajo con equipos que nos han venido muy mermados como cuando vino Green Bay sin Aaron Rodgers entonces hemos encadenado muchos resultados pero hay que cogeros un poco entre comillas que luego viene Bengals y nos mete un ataque muy fuerte y esa defensa que pareció que funcionaba muy bien pues resulta que no funcionaba tan bien y es que había funcionado muy bien contra Falcons contra Riders y contra y no es lo mismo Falcons que el ataque de Bengals al ataque de Búfalo entonces yo tengo la sensación de que Chips puede hacerlo muy bien puede tener un gran día tiene calidad para hacerlo pero es un poquito menos fiable estable que Búfalo yo pienso esa parte a lo mejor ganar un poquito de confianza y exceso de confianza ese juego de emociones va a ser sumamente interesante y todo esto que hemos platicado lo sabe Las Vegas porque Kansas City apenas es favorito por dos y medio puntos hay que recordar que siempre el local tiene de entrada tres puntos arriba entonces está si estuviera como local siempre tiene exacto el local siempre de entrada tiene tres entonces si quitamos ese ese handicap Búfalo es favorito por medio punto o sea es decir esto terminaría en empate en temporada regular entonces está interesantísimo este juego domingo domingo a las 5.30 de la tarde hora de México 6.30 hora del este 8.30 hora de Argentina y a las 12 con 30 minutos hora de España les toca un horario un poquito más más fácil no a las 2 2.15 que luego les tocan los horarios nocturnos entonces es interesantísimo este duelo no se lo pierdan este próximo domingo en Game Pass en la plataforma que ellos quieran que ustedes quieran y bueno pues Edu muchísimas gracias por pasarte por este espacio un placer Íñigo un parcer Luis que gane el mejor y a ver qué pasa y Luis siempre es un siempre es un placer tener tus análisis análisis puntuales de una manera diferente y siempre muy tácticos y con ese juego que a veces tienes también como como coreo de flag pero bueno al final del día importa para mí también es un placer estar aquí con vosotros y además lo hablado de buena gente siempre es un gusto oye por cierto una cosa para que te vayas a dormir un poco más inquieto lo estuve mirando y Búfalo ha jugado seis partidos contra equipos de playoff y solo ha ganado dos bueno las estadísticas están para romperlas Luis en realidad para entrar al juego de las mentes eso es importante también los aficionados juegan a este juego de las mentes no se olviden de darle a todo mundo like a este video suscribirse a este canal porque tenemos muchísimo contenido aquí en el canal de YouTube y nos vemos en la próxima previa no se olviden de darle no se olviden de darle a la próxima previa y nos vemos en la próxima previa